Música Usted apareció hace un par de semanas en un programa en La Sexta hablando del yunque, ¿no? De varias plataformas, ¿no? Entonces, yo creo que hay una situación un poco compleja en España que usted conoce que es que por un lado hay una agresión a valores que son cristianos y una forma cristiana y humana basada en la ley natural y un poco de orfandad en la sociedad civil para defender ese ataque Y entonces contemplamos de hace 10 años que hay plataformas como Haceoir, Change.org, Actual abogados cristianos enraizados y muchas más que defienden como por ejemplo ha pasado este fin de semana pasado que en Canarias haya una mofa en el carnaval de la Virgen y del Señor o defienden que no haya una imposición en la educación de la etología del género pero a la vez pues parece que esto no es solo una asociación de gente buena o de gente cristiana que quiera defenderlo parece que hay algo más ¿no? Entonces, me parece interesante que nos contara algo de esto Bueno claro, el que yo el que yo que soy un cura carca y tradicional y todas esas cosas malas salga en la sexta hablando o en interview ya he salido como tres o cuatro veces vestido cuando salgo con foto bien claro y vestido así para que se vea que lo digo como sacerdote lo soy vaya como vaya vestido ¿cuál es el problema? que estas plataformas Change no, Change es una cosa pública en la que puede entrar cualquiera poner cualquier cosa pero Acteoir Acteoir por cierto saludos a los de Acteoir Acteoir que me han bloqueado en Twitter es la única vez en la historia que alguien a mí me ha bloqueado en Twitter no puedo entrar a leer lo que publica Acteoir entonces no sé si es bueno o malo lo siento bueno fuera de la broma que sí estoy bloqueado por cierto Acteoir y su marca Derecho a Vivir Profesionales por la Ética la Asociación Española de Abogados Cristianos un montón de plataformas más que persiguen fines buenísimos como son la defensa de la vida la defensa de la familia la defensa de la verdad sobre el ser humano la defensa de la libertad religiosa la defensa de que uno pueda ser cristiano musulmán judío o cualquier religión y poder vivirlo en público todas estas cosas que hoy son peliagudas en la dictadura del relativismo que vivimos detrás de esto y esto está dicho en sede judicial detrás de esto hay una sociedad secreta que se llama el yunque el yunque lo que se pone debajo del martillo para dar sacado de lo del yunque está sacado de un texto de San Ignacio de Antioquía venerable padre de la iglesia de los primeros padres de la iglesia que tenemos que ser firmes y más que nunca ahora como el yunque que cuanto más le dan con el martillo ahí permanece firme ¿no? pues de ahí ¿qué pasó? que en los años 50 sobre todo en México pensemos en un México en el que los católicos estaban perseguidos era ilegal ser católico la única forma que tenían de asociarse los católicos era de forma secreta para defenderse de la otra sociedad secreta que los perseguía que era la masonería y tampoco se puede bueno si se habla de la masonería es para darle las gracias por lo que han aportado a la sociedad como ha hecho François Hollande anteayer bueno entonces ¿qué hacen? copian más o menos la forma de actuar de la masonería que es el secreto a lo mejor era la única forma que tenían de asociarse bueno hay que entenderlo ¿no? y crean el yunque ¿qué pasa? que esto después se pervierte porque es muy fácil pasar de adorar a Dios y mezclarlo con la política a acabar buscando el poder la adoración del poder bueno pues todo esto se pervierte después llega a España en los años 80 el yunque y se dispara cuando gobierna nuestro país José Luis Rodríguez Zapatero de forma entendible ¿qué pasa? el yunque crea estas plataformas con las que acapara acapara toda esa movilización social de raíz católica y a la vez parasita infiltra o fagocita otras iniciativas loables mete gente ahí para dirigirlo desde fuera o acaba destruyéndolas porque por su forma de trabajar ¿no? detrás de ese autobús famoso en el que dice una verdad dos verdades dice una sobre los niños y otra sobre las niñas dice una verdad pero detrás de esto que puede ser más o menos discutible la forma de hacerlo hay una sociedad secreta que está dividiendo a los católicos una sociedad secreta que ha captado a menores de edad que empiezan recogiendo firmas contra el aborto que es algo buenísimo y haciendo manifestaciones y les acaban llevando a hacer un juramento secreto un juramento secreto para servir a los fines del yunque que son el reinado social de Cristo en la tierra que está muy bien pero que son mentira ocultación engaño efectos de rupturas de familias yo lo digo desde haber estado con víctimas yo no hablo desde los libros yo leo muchos libros sobre sectas investigo pero yo me encuentro con las personas afectadas por esto esto que os digo es verdad no es solo un invento de la sexta y del país y de los medios que nos quieren que nos quieren tanto no, no, no esto es verdad y ya hay tres obispos españoles que han hablado claro y que han prohibido en sus diócesis actuar a las plataformas vamos que se colabore desde la iglesia desde las parroquias con estas plataformas que son los dos obispos de Getafe y el arzobispo de Toledo dos diócesis que han sufrido muy de cerca la acción del yunque en pastoral juvenil en pastoral universitaria en colegios se han cargado vocaciones sacerdotales lo digo alto y claro se han cargado vocaciones religiosas entonces os invito a que en internet busquéis las dos entrevistas que hay publicadas al obispo de Getafe al obispo auxiliar monseñor José Rico Pavés sobre este tema si ponéis Rico Pavés yunque lo encontráis y también el libro para quien tenga más tiempo y ganas el libro el yunque en España ya está digital desde hace unos días además de poder comprarse en papel el prólogo lo podéis leer entero y gratis en internet el prólogo lo ha escrito un servidor porque la iglesia y sus obispos y sacerdotes tenemos que defender la verdad y no dejar que por fines buenos se estén utilizando medios malos y el fin no justifica nunca los medios no justifica los medios